Diputado del MAS dice que existe un debate por la ley que crea impuestos a mujeres que no tengan hijos. Sí, como lo estás escuchando. Todo empieza el fin de semana cuando el presidente Evo Morales se puso a bromear con sus compañeros y compañeras de Lauca Eñe y les dijo que no usen preservativos porque Bolivia tiene muy pocos habitantes en comparación con China y Brasil. Pero luego, primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca del MAS, dio a conocer en sus palabras y ya en tono serio que en la Asamblea Legislativa existe un debate para promover una ley que crea un impuesto para las mujeres que no tengan hijos. Y se habla además hasta de crear una prohibición para el uso de condones. Obviamente esto está causando todo tipo de revuelo en las redes sociales y en la prensa y en la calle y en todo el mundo, ya que esto sería una locura, un atropello a los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas y todos los bolivianos. Ya hay 77 finalistas para el concurso Eduardo Avaroa, entre todos ellos en la categoría de periodismo cultural, está nada más y nada menos que el noticiero para adolescentes PICA. Esperemos que tengamos suerte. Hay tristeza en Potosí, ya que un grupo de ladrones robó la colección de las joyas de la Virgen de la Merced, valoradas en medio millón de dólares de un templo de Potosí. La cofradía de devotos de la Virgen denunció el pasado fin de semana que los ladrones rompieron las cerraduras del templo y se llevaron un cofre que contenía coronas, pendientes, escapularios, brazaletes y anillos de oro y plata engarzados, algunos con perlas y diamantes. También se llevaron la oriola y el recubrimiento de plata que sostiene la imagen. O sea, no le dejaron nada. Lastimosamente aún no hay detenidos. Pero se sospecha que los culpables seguramente son allegados al templo. Una gran noticia para Bolivia. Dos mujeres aspiran por primera vez al cargo de general. Sí, las coroneles de policía Cristina Cerruto y Lili Cortés de la promoción 1982 cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley orgánica de la institución Verde Olivo y se encuentran en una lista de 18 postulantes al grado de general. Esperamos que les vaya bien en esta elección porque sería un gran paso en nuestra posición de género como país. Y se armó la selección, pero no de fútbol, sino de expresidentes con nuestro presidente Evo Morales. Las ex autoridades estuvieron en una reunión de cuatro horas. Todo para planificar cuál va a ser la estrategia de Bolivia respecto a nuestro retorno al mar. Esta no es la primera vez que se reúnen los presidentes, pero esperamos, y según los comentarios de ellos, sea la más exitosa.